¿La pelea de la tuya fue una de las peores más emocionantes? Pues esas fueron mis sensaciones de la pelea y pues también es peleador ya de 10 rounds y yo pues apenas mi cuarta pelea a 6 rounds Pues de hecho, parece que lo podías tumbar quizás en el segundo round y se fue hasta el sexto, ¿eso hizo peligrar un poco la pelea en algún momento? Sí, la verdad sí pudiera peligrar un poco esa pelea porque podríamos lo que era en el primero o segundo round como se vio que la guadé pero pues las cosas no salieron como uno planea pues pero sí peligraba pues así pero gracias a Dios ganamos ¿Cómo sentiste la vela en general del escenario, el mejor, el talento de Chapanas? Pues las peleas estuvieron muy rápidas, como que muchos pegadores lograron venir aquí a esa pelea, a esa función solo creo mi pelea y la de la muchacha que se fueron a la decisión que dimos un espectáculo genial pues para el público y no se acabaron tan rápido porque creo que las otras peleas se acabaron por cabezazo o por corte, las paraba el doctor y pues no lucían unas peleas así y las peleas lucen que los rivales se gusten pues, que sacan su técnica pues como son